Charles Ives, compositor nacido en 1874 y fallecido en 1954, no fue ampliamente reconocido en vida. Y solo después de su muerte es que se le ha considerado uno de los primeros compositores norteamericanos de importancia internacional. Conocido por su innovación y experimentación, incorporó una amplia gama de estilos en su música, desde el himnario tradicional y la música popular hasta las técnicas más vanguardistas. Su música a menudo es polifónica, polirrítmica y también utilizó técnicas de música aleatoria y a tonalidad. Algunas de sus obras más conocidas e importantes son La sonata Concord y La pregunta sin respuesta. Esta última, compuesta en 1908, conocida por el uso de elementos espaciales, y la yustaposición de diferentes capas sonoras. La pieza está escrita para una pequeña orquesta de cámara que consta de una sección de cuerdas, cuarteto u orquesta preferiblemente con sordina, un grupo de maderas, cuarteto de flauta o dos flautas o boi clarinete, y un solista trompeta, que puede ser también corno inglés o boi clarinete en caso de que ya no estén en las maderas. Divididos estos tres grupos en tres capas independientes que interactúan entre sí a lo largo de la obra. Estos estratos tienen relación directa con el manejo del espacio extramusical, es decir, el manejo del espacio en el escenario, ya que el compositor declara en el prólogo de la partitura, y cito, el cuarteto de cuerdas o la orquesta de cuerdas, con sordina, si es posible, deberían estar fuera del escenario, o lejos de la trompeta y las flautas. Fin de la City continúa. Las cuerdas tocan pe, 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 pianísimo, a lo largo, sin cambio de tempo. Están destinadas a representar los silencios de los druidas, que no saben, no ven, ni oyen nada. Fin de la cita. Esto contribuye a la sensación de que su música proviene de un lugar lejano o inalcanzable. Esa descripción que hace Ives en referencia a las cuerdas como los silencios de los druidas, es intrigante y su interpretación puede ser muy subjetiva, ya que los druidas eran líderes religiosos de las antiguas culturas celtas, conocidos por su conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Se les atribuyen, se les atribuían y atribuyen habilidades místicas y un profundo entendimiento del universo. Por lo tanto, podría referirse a Ives a un estado de quietud, de contemplación, de conexión con lo eterno o lo infinito. Esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que las cuerdas tocan de manera lenta y constante, sin cambios apreciables a lo largo de la pieza. La trompeta realiza la pregunta siete veces a lo largo de la pieza, la cual se supone que representa la eterna pregunta del significado de la existencia, en palabras de Ives, y las maderas intentan responder cada vez de una manera diferente y de manera más agitada y caótica. Sus respuestas no son nunca satisfactorias y no resuelven nunca la pregunta formulada por la trompeta. Ambos elementos, trompetas y maderas, deben ejecutar en lugares separados del escenario. Al final, solo queda la tranquila música de las cuerdas, simbolizando la eternidad. La disposición espacial propuesta por Ives ayuda a resaltar la interacción entre la pregunta y las respuestas en la música y puede hacer que el diálogo musical parezca más real para la audiencia. Esta obra es una perfecta muestra de cómo Charles Ives rompe con las normas tradicionales, tanto en la estructura como en la temática. Su intento de abordar cuestiones filosóficas profundas a través de la música lo coloca en la vanguardia de la experimentación musical del siglo XX. Escuchemos. Escuchemos. Amén. 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 Amén.